Gracias por continuar con nosotros en la mañana de todos, 7 y 18 de la mañana y vamos a recibir por favor a Minosca Morales, diputada vocera del MAS, para hablar de este tema del tratamiento del proyecto de ley para la devolución de aportes que nos interesa muchísimo a todos los bolivianos. Diputada, bienvenida a la mañana de todos. Muy buenos días a ATV, un saludo a través de ti, Alessandro, a toda Santa Cruz, a todos los cruceños y cruceñas. Estamos aquí para poder hablar del tema del proyecto de ley que se ha aprobado ayer por unanimidad en la Asamblea Legislativa. Se ha aprobado por unanimidad, un detalle muy importante. Bueno, muchos aportantes lo celebran porque necesitaban, ya que no están teniendo ese sustento tanto del sector privado o público, donde necesitan, obviamente, un poco de ayuda económica y esto va a ser de gran beneficio para todos ellos. Bueno, diputada, falta un pasito más para que esto pueda ser vigente, para poner en contexto, diputada, a toda la población. ¿Cuál sería ese paso más? Hay que decirlo que ha sido un trabajo muy exhaustivo. Se ha socializado con todas las organizaciones que nacen a raíz de una necesidad, ya que el año pasado el desempleo ha crecido por encima del 11%. Este año, lógicamente, hemos recuperado un algo y por eso es que también ya nos da las condiciones para poder trabajar esta ley. Y nos falta, pues, la aprobación de la Cámara Alta, ¿no? Se tiene que dar en la aprobación de la Cámara de Senadores para que luego sea promulgada por nuestro presidente. Ahora, ¿la aprobación de la Cámara Alta, diputada, para cuándo se la tendría más o menos estipulada? Lo más urgentemente posible. Se les ha pasado el día de ayer. Seguramente hoy ya están colocando en la agenda. En el transcurso de esta semana, entre hoy o mañana, probablemente hoy se socialice, mañana ya lo trabajen. Y no creo que pase si es que no lo hubieran logrado agendar hoy día, la siguiente semana. Pero ya la reglamentación está empezándose a trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Economía. Porque para la vigencia de esta ley se está dando 10 días para la elaboración de esta reglamentación. Perfecto, diputada. Me gustaría pasar a los detalles. Y hay tres tipos de exclusiones para esta normativa, lo que dice la norma. Si nos puede detallar, por favor, estos tres tipos de exclusiones para que la gente también lo tome en cuenta. Claro que sí. Esta ley está justamente dada para la devolución parcial o total de aportes. Y se está exclusivamente para las personas que están desempleadas o para aquellas personas que no están aportando a la EFD. Y pueden recibir este beneficio, la devolución parcial hasta el 15% de su saldo acumulado para aquellos que cuentan en su cuenta personal con un monto menor o igual a 100.000 bolivianos. Entonces, todas las personas que tienen menos, su aporte de menos de 100.000 bolivianos, pueden retirar un 15%. También, para todas las personas que tienen arriba de sus aportes de 100.000 bolivianos, 100.000, 200.000, 300.000, pueden recibir una devolución de 15.000 bolivianos. Y para aquellas personas que tienen 50 años o más y solo tienen dentro de su cuenta, 10.000 bolivianos, ellos van a poder retirar el total del 100% de estos aportes que hayan acumulado. Para las personas mayores de 50 años que llegaron solo a acumular 10.000 bolivianos, el 100%. Para las personas que tienen de 10.001 hasta 100.000, 10.001, 10.002, 15.000, 20.000, 30.000, 40.000, hasta 100.000, pueden retirar con independencia de edad, sin ver si tienen o no tienen qué edad, pueden retirar el 15%. Y las personas arriba de 100.000, 200.000, 300.000, pueden retirar 15.000 bolivianos. Igual, independientemente de la edad. Ahora, diputada, ¿esto sería tal vez considerado como un arma de doble filo, tomando en cuenta que tal vez al tomar este beneficio el día de hoy, puedan tal vez tener menos jubilación, menos monto de jubilación en un futuro? Esta ley está justamente previniendo el tema de que más adelante estamos seguros que vamos a recuperar la economía y que vamos a recuperar nuestros empleos. Ellos pueden devolver esta devolución para recuperar el monto que se está retirando y no afecte absolutamente nada en su jubilación. Eso va a depender mucho de que el aportante tome la decisión de devolver el monto que está solicitando o la fórmula o la ecuación que le permite realizar el desembolso de sus aportes. Efectivamente, justamente está dado para que no le afecte y tenga en un futuro la posibilidad de hacer la devolución de sus aportes. De esta devolución que se le está haciendo de sus aportes. Y diputada, ¿ya se determinó cómo se va a realizar el pago del mismo? Por el mismo tema de que debe entrar dentro de reglamentación, está contemplada dentro de esa ley que debe realizarse con las fuentes de financiamiento, con los recursos del Fondo del Sistema Integral de Pensiones. Y eso es por el mismo tema, como nos descuentan, de la misma forma se van a ir haciendo los pagos y las cancelaciones. Pero seguramente en detalle va a tener la reglamentación. Diputada, quiero agradecerle mucho el tiempo y la información que nos ha brindado. Sin duda es un respiro a la economía de muchos bolivianos que obviamente ha sido golpeada por la situación que hemos vivido de la pandemia en todos estos años. Hay que tener un poco de paciencia, sí, pero ya estamos más cerca que lejos. Diputada, muchas gracias. No, a la red, de verdad, muchas gracias. Y hay que aclararle a la población de que es totalmente voluntario. Uno, si quiere recibir la devolución, tiene que apersonarse y solicitar de manera voluntaria la devolución de sus aportes. Perfecto, diputada. Muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Un saludo a todos, Santa Cruz, a través de ATV. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos con mucho más aquí en la Mañana de Todos. Se viene Sector Deportes junto a Chibi Caballero.